La Palabra del Señor Los que se habían dispersado durante la persecución que se desató a causa de Esteba, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunos hombres originarios de Chipre y de Sirene que al llegar a Antioquía también anunciaron a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor los acompañaba y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bueno, y así continúa esta Palabra de Dios. Lucas, que escribe este segundo tomo. Aquí encontramos a la comunidad. La vida del cristiano es una vida de comunidad. En el sentido de buscar los valores, los principios elementales y fundamentales. Pero para eso necesitamos ¿qué cosa? Necesitamos la paz. Necesitamos el entendimiento. Necesitamos el diálogo. Vamos a hacer verdaderamente que crezca la unidad, que crezca entre nosotros el deseo de hacer el bien. Vamos a luchar contra la corrupción, vamos a luchar contra todo aquello que no nos hace vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Pero eso solamente lo vamos a hacer cuando dejamos de lado los intereses privados y nos ponemos en los intereses de la comunidad, los intereses de la dignidad de los hijos de Dios. Pidamos esta gracia hoy especialmente por intercesión también siempre de nuestra Madrecita que nos ayude a hacer un camino de santidad, de unidad y de comunión. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.